Bienvenidos a este canal informativo. Gracias por estar acá, gracias por elegirnos. Vamos con una noticia importante de última hora. Reaparece Kim Jong-un en una fábrica de abono después de tres semanas de ausencia. Con buen aspecto y sonriente, el joven dictador de Corea del Norte inaugura una planta de fertilizantes para callar con profusión de fotos los rumores sobre su salud e incluso de su deceso. Antes de continuar con esta noticia los invito a dejar un comentario en este vídeo y un me gusta para apoyar este canal. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia. Después de tres semanas de ausencia que han disparado todas las especulaciones sobre su salud y hasta rumores de que ya no existía, ha reaparecido el dictador de Corea del Norte Kim Jong-un con motivo del Día del Trabajo. Lo hizo este viernes inaugurando una fábrica de fertilizantes en Suncheon al norte de Pyongyang para acabar con las conjunturas. La agencia estatal de noticias KCNA lo ha mostrado en varias fotos cortando la cinta roja en la ceremonia de apertura y visitando las instalaciones. Ataviado con un traje negro, Kim lucía buen aspecto y sonriente en el acto donde lo acompañaban su hermana y mano derecha Kim Yo-jong, el vicepresidente del comité central del partido de trabajadores Pak Peng Yu y el premier, pero no el número dos del régimen. Para despejar las dudas sobre la veracidad de las imágenes, algunas de ellas muestran la fecha del primero de mayo y el motivo de la inauguración, a la que acudió una multitud engalanada para la ocasión que soltó los globos de colores típicos en las celebraciones del régimen. Todos los asistentes rompieron en estruendosos gritos de hurra a la mayor gloria del líder supremo que ha traído un nuevo cambio en el desarrollo de la industria de fertilizantes con estilo huche y ha dirigido el gran avance revolucionario para fortalecer la economía autosuficiente y llevarla a la victoria con su mando sobresaliente. Recogió la KCNA con su pomposidad habitual que se antoja algo excesiva para lo que no deja de ser una simple fábrica de abono, pero la reaparición de Kim Jong-un parecía exigir tan amplio despliegue y según observan algunos analistas en Twitter, su hermana hasta hizo algo que no es usual en ella, maquillarse los ojos. Un pequeño y frívolo detalle que demuestra que la propaganda sabía que estas fotos iban a ser escrutadas con lupa. Además, cualquier motivo es bueno para ensalzar la ideología huche de autosuficiencia de este hermético régimen comunista. Aunque una planta de fertilizantes no parece demostrar una tecnología demasiado sofisticada, tiene un enorme valor simbólico por su importancia para las cosechas, especialmente ahora que algunas informaciones apuntan a una nueva crisis alimentaria en Corea del Norte y muchos todavía recuerdan la gran hambruna de los años 90 que diezmó la población. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video, recuerden que estamos leyendo todas sus opiniones. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.